Un odio, un odio, odio contra la palabra de Dios, porque sabe que una persona que abre la Biblia no se deje engañar, una persona que lee la Biblia no se quede en la superficialidad, una persona que lee la Biblia es una persona que tiene poder. Hace algún tiempo yo vengo diciendo siempre lo siguiente, el diablo teme a dos sonidos o a tres sonidos, tres ruidos que solamente él lo puede escuchar. El primer ruido que el diablo tiembla es el ruido o el sonido cuando nuestras rodillas tocan el piso y vamos en oración a Dios. Cuando nosotros oramos recibimos poder, estamos en las manos de Dios, es decir, cuando nosotros estamos postrados en la presencia de Dios, el diablo tiembla. Porque él ya no va a luchar contra nosotros. Tenemos un escudo protector y ese escudo es Dios. Hay un segundo ruido, un segundo sonido que el diablo tiembla y es el sonido de la hoja de la Biblia. Es un sonido único y especial. Cada vez que el enemigo escuche que tú estás abriendo la Biblia, deshojando la Biblia, sabe que tú estás teniendo un encuentro con una palabra viva, con una palabra que tiene poder. Por eso va a ser todo lo posible para que no ores ni estudies la Biblia. Y al no orar ni leer la Biblia, has roto tu relación con Dios. Puedes ir a la iglesia, puedes hacer sacrificios, puedes hacer lo que quieras, pero a menos que no tengas una relación con Dios, no sirve. Y la única manera de tener una relación con Dios es a través de la oración y a través del estudio de su palabra. Yo quedo muy triste, muchas personas van a iglesias, iglesias donde solamente hay entretenimiento, iglesias donde se dice de todo, se hace exorcismo, se hace tantas cosas, menos se abre la Biblia. Y es una persona que va vacía y regresa vacía, y toda su vida está vacía, buscando algo. Mas Dios nos ha dado su palabra para poder encontrar en ella fortaleza y consuelo. Y el tercer, el tercer sonido, es cuando nuestros labios se abren para hablar de Jesús o para alabar el nombre de Dios. Cosas que el diablo no resiste. El diablo siempre tuvo un odio contra la palabra de Dios. Es por eso que la encadenó, es por eso que la quemó, es por eso que la persiguió, porque quiso desaparecer la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, dice así. Y ordenaré a mis dos testigos que profeticen, por cuánto tiempo, dice, por mil doscientos sesenta días, vestidos con qué. Hay algunas versiones que dice con silicio, otras versiones dice con ropas ásperas, otros con ropas oscuras, Otro dice, le haré que se vista de luz. Bueno, vamos a comenzar por el final. Silicio, ¿qué cosa es silicio? ¿Recuerdan ustedes cuando Jonás predicó en Mínive y dijo, Dios va a destruir esta ciudad? ¿Qué hizo todo el pueblo? Desde el rey hasta los animales, se proclamaron en ayuno y se vistieron de silicio. Oye, ¿qué cosa es esta expresión, silicio? Silicio es el símbolo de humillación. Y aquí está diciendo, mis dos testigos serán humillados. ¿Por cuánto tiempo? Por mil doscientos sesenta años. Entonces, aquí tenemos dos preguntas, y cada vez hay más preguntas para responder. La primera es, ¿quiénes son los dos testigos? ¿Por qué están humillados? ¿Por qué? Y aquí vamos a encontrar alguna otra revelación. Dice así, esos dos testigos son dos olivos y dos candelabros. Candelabros, miren la figura, la imagen que está ocupando, que está usando. Olivos y candelabros que están delante del Señor de la Tierra. Muy bien. ¿Qué cosa dice el libro de San Juan capítulo 5, versículo 39? Pueden buscar allí, San Juan. Capítulo 5, versículo 39. Si alguien tiene, puede leer el texto. Carmen, por favor. Escudriñáis las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas testifican de mí. Muy bien. ¿Qué cosa dijo Jesús? ¿Quiénes son los que testifican o dan testimonio de él? Las escrituras. ¿Quiénes son los testigos, los que testifica de Cristo? Las escrituras. ¿Recuerdan la imagen de candelabro a lo que decía David? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Recuerdan la imagen de olivo? Porque la palabra es viva y eficaz, diría el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Y por qué son dos? ¿Cuáles son los dos testigos? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, ustedes ya se preguntaron, ¿cómo es posible entonces que la Biblia esté vestida de silicio? ¿Por qué dice, ya, si los dos testigos y los testigos es la Biblia, Jesús dice, ellas son las que testifican, son mis testigos, dan testimonio de mí, ¿por qué están de luto? Y por mil doscientos sesenta años, algo tuvo que acontecer. Ahora, vamos a continuar con lo que nosotros ya hemos estudiado. ¿Ustedes se acuerdan cuando Constantino empezó a trasladar tradiciones de su religión pagana, romana, y mezclar con las cristianas? Bueno, eso fue un periodo. Pero ustedes saben que en el año cuatrocientos setenta y seis, cuando Roma Occidental fue dividida por las diez tribus bárbaras, ¿qué cosa aconteció? El emperador salió de escena, y ¿quién quedó como el centro de atención? El obispo. En el año quinientos treinta y tres, Justiniano da una orden, o un edicto, o declara que el papa es la cabeza de todas las iglesias. Pasa no solamente a ser un líder religioso, sino también a ser un líder político. Ahora, ¿se acuerdan también que de las diez tribus bárbaras, habían tres que no se sometían? ¿Solamente siete se sometían? Los ostrogodos finalmente tuvieron que ser muertos, destruidos. Las tres tribus que se oponían, porque eran tribus arianas, ellas tuvieron que salir del escenario para que el sistema papal pueda tener una hegemonía, o pueda tener la autoridad completa. Ahora, ¿cuándo fue eso? Lo hemos ido repitiendo en los programas, pero este es el tema donde aquí vamos a conversar de manera más profunda. ¿Cuándo ocurrió? En el año quinientos treinta y ocho después de Cristo. En ese año, ahora miren, miren cómo es la profecía exacta. Si ustedes cuentan quinientos treinta y ocho más mil doscientos sesenta, y dice días, recuerden que en profecía, ¿cómo se cuenta? Día por año. Muy bien, quinientos treinta y ocho más mil doscientos sesenta nos da a mil, nos llega a mil setecientos noventa y ocho. ¿Qué sucede en mil setecientos noventa y ocho? Napoleón Bonaparte envía a su general Bertier, y allí mientras el pape está celebrando su aniversario de coronación, es preso. Y luego, después de un año, después de unos meses, muere. Muy bien, allí acabó todo ese periodo. Pero, ¿qué sucedió esos mil doscientos sesenta años? ¿Qué cosa ocurrió? La Biblia fue encadenada. Nosotros aquí, ¿qué cosa? Ya vimos en los programas anteriores, que las tradiciones empezaron a ingresar a la iglesia como autoritativas, porque la Biblia o la gente no tenía acceso a la Biblia. Por eso que aparece ahí Martín Lutero, un monje, un sacerdote, diciendo, ¿pero qué está pasando? La Biblia no dice eso, el perdón no se cobra, el perdón es gratuito, somos salvos por la gracia, somos salvos por la fe. ¿Por qué nosotros estamos vendiendo indulgencias? ¿Por qué la misa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y él, luego fue excomulgado. Pero durante mil doscientos sesenta años, ellos persiguieron a todos los que se oponían a ese poder. Y a los que se oponían a ese poder, ¿cómo se los llamaba? Herejes. Ahí apareció la Santa Inquisición, ahí apareció instrumentos de tortura, ahí aparecieron tantas cosas para la Biblia arrancar del pueblo. Nadie tenía acceso a la palabra de Dios. Entonces, miren, el año quinientos treinta y ocho inicia y va hasta el año mil setecientos noventa y ocho, cuando es preso el Papa Pío VI, por orden de Napoleón Bonaparte. Ahora, hubieron doscientos mil doscientos sesenta años. Por eso dice, mis dos testigos estarán de luto. Es decir, mi palabra será humillada. Muy pocos tendrán acceso a ella. Ahora, a pesar de que la palabra de Dios fue humillada y oculta, nosotros también vimos que hubo siempre un grupo que preservó la verdad a través de todos los tiempos. Fue el pueblo de Dios en toda la historia que se mantuvo leal y fiel a la palabra de Dios. En las escuelas valdenses, los valdenses fueron personas que en ese tiempo resaltaron la palabra de Dios. Ellos tenían sus propias escuelas y allí, allí ellos enseñaban la Biblia. Ellos aprendían de la Biblia y de la naturaleza. Ustedes saben que la naturaleza también es la revelación de Dios. La revelación general. La Biblia es la revelación específica. Y Jesús es la máxima revelación. Entonces, ellos incluso tradujeron o tuvieron una versión antes de que Martín Lutero traduzca para el alemán y Wickel para el inglés. Entonces, ellos ya tenían una versión así completa de la palabra de Dios. Preservaron, guardaron la palabra de Dios. Ahora, miren lo que dice el versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo. ¿De quién está hablando? De los dos testigos. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días que ellos profeticen. ¿Ustedes se acuerdan de Elías cuando profetició y dijo, no lloverá tres años? No llovió, porque fue por palabra de Dios. ¿Qué más dice? Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Ustedes se acuerdan de algún evento donde la palabra de Dios convirtió las aguas en sangre? ¿Recuerdan las diez plagas de Egipto? Muy bien. Por la palabra de Dios, ¿qué cosa aconteció? El agua se convirtió en sangre. Tienen poder para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Es decir, estos dos testigos, que es la palabra de Dios, tienen poder. La Biblia tiene poder. Un poder divino. Ahora, y aquí nos metemos en controversia. Miren lo que dice el versículo 7. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellas. Fíjense, la isla tiene muchos ataques. Vamos nuevamente a Apocalipsis, capítulo 11. Dice, dice que primero, ellos estarán vestidos con ropas ásperas o ropa de silicio. ¿Por cuánto tiempo? Por mil doscientos sesenta días. Es decir, ¿ya tuvo una persecución o no? Sí. ¿Pudo destruir este sistema, el poder papal? ¿Pudo destruir la Biblia? No. Muy bien. Pero fíjense ahora esta expresión. Cuando haya terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo. Ahora, quiero que entiendan algunas expresiones de la Biblia. Bestia significa poder. Ahora nosotros tenemos que analizar siempre en los textos, ¿de dónde sube la bestia? Esta expresión dice, esta bestia sube del abismo. ¿Qué cosa está subiendo del abismo? Un poder. Hay otra bestia que sube del mar. Eso vamos a ver después. Y hay otra bestia que sube de la tierra, ¿correcto? Entonces, en nuestra mente tiene que diferenciar. Bestia es poder, pero vamos a analizar de dónde sube. Y esta bestia, ¿de dónde sube? Del abismo. ¿Quién es esta bestia que sube del abismo? ¿Quién es el poder que está en el abismo? El diablo. Ahora, el mismo diablo sale, pero él nunca se presenta como diablo. Él usa seres humanos para hacer cumplir sus propósitos. Usa gente para cumplir sus propósitos. Ahora, sube esta bestia del abismo y hará guerra contra quienes? Una vez más. Contra la Biblia, contra esos testigos. Y los vencerá y los... Ojo con esta expresión. ¿Qué cosa dice? Los matará. ¡Wow! Es decir, aquí hay un conflicto de poderes. Los dos testigos tienen poder, ¿para qué? Para poder convertir el agua en sangre. Tienen poder para cerrar los cielos. Tiene poder. Pero la bestia que sube del abismo también tiene poder. Y se le dio dominio. ¿Para qué? Para que haga guerra contra ellos. Y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres. ¿A quién lo ha matado? A los dos testigos. ¿A quién ha matado? A los dos testigos. Y sus cadáveres. Y hacerán en la calle de la gran ciudad. Que simbólicamente. Ojo, no dice que se llama. Simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. No dice Sodoma y Gomorra. Sodoma y Egipto. ¿Dónde también su señor fue crucificado? ¿Cómo es esto? ¿Se equivocó la Biblia o se equivocó Juan? ¿Dónde fue crucificado Jesús? ¿Acaso no fue en Jerusalén? ¿Y por qué dice que fue crucificado en Sodoma y Egipto? ¿Qué relación tiene Sodoma y Egipto? Bueno. Eso es lo que tenemos que analizar ahora. Porque aquí hay una revelación interesante. Hasta aquí entendemos. Que hubo un sistema que por 1260 años persiguió a la palabra de Dios. Lo ocultó a la palabra de Dios. Pero también vemos que sale un poder del abismo. Que es el diablo para destruir. Es decir, para pelear directamente con la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Los vence. Y los mata. Y dice, aquí hace el símbolo. Y esos cadáveres. De mis dos testigos. Es decir, estos cadáveres. Dice que son puestos o yacerán en la calle. En la plaza de la ciudad. Ahí estarán. Y estarán muertos. ¿Y en qué ciudad? En la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Y donde el Señor fue crucificado. ¿De qué misterio está hablando aquí esta profecía? No cambies el canal. Ya regresamos para descubrir este misterio. Estás en Biblia Fácil. Estás en Biblia Fácil. Estás en Biblia Fácil. Dos minutos Papá, tengo mucho miedo Vámonos a casa No tengas miedo Mira, tengo algo para ti En un instante Eran abrir de ojos A la final trompeta Porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados Incorruptibles Y nosotros seremos transformados Cierra los ojos Ahora ábrelos ¿Viste? En un instante Volveremos a jugar fútbol En el lugar que te gusta tanto ¿Me lo prometes, papi? Sí Está loco Se acabó el tiempo No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí la Biblia, la revelación, dice de que estos cadáveres yacen en una gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Bueno, las ciudades que Dios destruyó en el libro de Génesis fueron Sodoma y Gomorra, no Sodoma y Egipto. Sodoma desapareció muchos años antes de que Dios sacara a su pueblo de Egipto. Ahora, ¿por qué esta combinación de Sodoma y Egipto? ¿Dónde está la palabra clave? Está aquí. Estas ciudades solamente son simbólicas. Simbólicamente. Entonces, si son un símbolo, tenemos que ver qué características tienen esas ciudades. Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma? ¿De dónde viene la palabra sodomita o sodomismo? Bueno, viene de Sodoma. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma? Por la inmoralidad. ¿Ustedes se acuerdan cuando los ángeles visitaron a Lot? Y allí, todos los hombres se aglomeraron allí a la casa de Lot. Lot sale y le dice, miren, no hagan daño a estos hombres. Él no sabía que eran ángeles. ¿Qué cosas quieren? Queremos a esos hombres. ¿Hombres? ¿Para qué? Sodoma y Gomorra había llegado al extremo de la inmoralidad ya de nuestros días. Sexo, hombres entre hombres. Mujeres entre mujeres. Sexo con animales. Y ellos decían, danos hombres. Tengo dos hijas, queremos hombres. Inmoralidad extrema. Su maldad llegó hasta el cielo. Entonces, Sodoma es símbolo de qué? De inmoralidad. Número dos, Egipto. Muy bien, vamos a Éxodo. Capítulo cinco. Vamos a encontrar aquí. Éxodo capítulo cinco, versículo dos. Miren la característica principal, o a qué representa Egipto. Versículo dos del capítulo cinco, del libro de Éxodo. Dice, pero Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Dios y no dejaré ir a Israel. Muy bien. Así somos los seres humanos, ¿no? A veces nos creemos más poderosos que Dios. ¿Qué cosa dice Faraón? A mí qué me importa. ¿Quién es Dios? Yo soy Dios. Yo hago lo que quiero. ¿Quién es Dios? No la conozco y no quiero conocer a Dios. Entonces, Egipto es símbolo de incredulidad, de rebelión abierta contra Dios. Entonces, aquí vamos a encontrar una ciudad que represente la inmoralidad. ¿Y cuál es lo segundo? La incredulidad. Sodoma y Egipto. Símbolos de inmoralidad y de incredulidad. Ahora, ¿cómo que donde su Señor fue crucificado? Ahora lo vamos a ver esto. ¿Cómo se resuelve? Miren, y si nosotros buscamos en la historia, aparece que esa ciudad inmoral, incrédula, porque se declaró atea, ¿quién es? Francia. La revolución francesa fue un fenómeno sociológico. Pero fue una rebelión abierta contra el cristianismo. Es el único país que por voto de asamblea dijo, Dios no existe. Por voto de asamblea se declaró atea y fue en contra del cristianismo, harto de que el poder, recuerden ese poder que percibían los cristianos sinceros, llame a todo pecado y dijo, miren, ¿qué progreso hemos tenido? Y miren, y tenían razón, bueno, no voy a justificar este problema, pero miren la razón que tenía cómo esta edad media atrasó tanto a la humanidad. Hace 200 años atrás no había celulares. No había internet. Es decir, vivían como en el tiempo de Jesús. Es decir, mientras este poder papal estaba gobernando del año 538 hasta 1798, no se podía hacer nada. Absolutamente. Fue un atraso. Ellos se rebelaron, pero fueron al otro extremo. A decir, bueno, la religión tanto nos atrasó, ahora no queremos saber nada ni con religión, ni con Dios, y nos declaramos ateos. La nación que por voto se declaró atea. ¿Y qué cosa hizo entonces Francia? Como se declaró atea, ¿saben lo que hizo? En la catedral de Notre Dame llevó a una mujer y lo consagró como diosa, la diosa de la sabiduría, la diosa de la razón. A nosotros no nos interesa el Dios del cielo. Tenemos nuestra propia diosa y era una mujer. Allí lo consagraron como diosa. Ellos dijeron, no existe Dios. No existe Dios. Se declararon ateos abiertamente. ¿Cuál era el símbolo de estas ciudades? ¿Egipto o Sodoma? ¿Y qué significa Egipto? Incredulidad. ¿Qué significa Sodoma? Inmoralidad. Inmoralidad. Ahora vamos a ver la inmoralidad. Entonces se declararon completamente ateos. ¿Y qué cosa sucedió? ¿Recuerdan la matanza de San Bartolomé? Más de siete mil o más de setenta mil cristianos murieron. Cristianos inteligentes. Cristianos inteligentes. Los mataron. Y es por eso que dice que estos dos testigos estarán donde? En la plaza. ¿Saben qué cosa hicieron? Quemaron todas las Biblias que se encontraron en plena plaza pública. Diciendo, Dios no existe. La religión va a desaparecer. Esto se acabó. Ellos tuvieron, inventaron su propio Dios. Hicieron cosas extrañas. Ahora, ¿qué cosa sucedió cuando ellos dijeron Dios no existe? La inmoralidad creció. La delincuencia creció. ¿Por qué? Porque no hay Dios. Cuando no hay Dios, no hay moralidad. Cuando no hay Dios, no hay respeto. No hay nada. Una persona sin Dios es capaz de todo. Pero ustedes saben que esto no duró mucho. Porque después, una vez más, tuvieron que admitir de que la religión tiene que ser permitida. Esto no duró mucho y esto también estaba profetizado. Dice, la gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres. ¿Qué cosa dice? Por tres días y medio. ¿Recuerdan ustedes la profecía? ¿A cuánto equivale un día? Muy bien. ¿Cuánto tiempo estarán allí en la plaza? Tres días y medio. Y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Está hablando de ese momento cuando quemaron todas las Biblias. Ahora, esta profecía se cumplió con precisión en la historia de Francia. ¿Cuántos días? Tres días y medio. Tres años y medio fueron en el reinado de terror de la Revolución Francesa. Ese periodo empezó el 26 de noviembre de 1793, cuando Francia, por decreto de asamblea legislativa, declaró, no hay Dios, ese fue un motivo de regocijo para todos los habitantes, pero duró hasta el 17 de junio de 1797. Exactamente tres días y medio, o tres años y medio. Ahora, luego tuvieron que permitir que la religión vuelva, porque se dieron cuenta del caos al cual ellos se habían metido. Pero esto ya estaba profetizado. Ahora, por favor, acompáñenme a ver seis cosas terribles que hizo Francia. Miren, lo primero, ejemplares de la Biblia existentes en el país fueron quemados, y la Biblia fue considerada muerta. ¿Recuerdan qué cosa decía la profecía? Que esta bestia que sube del abismo los vencerá, y qué cosa los hará? Los matará. Entonces, Francia, ¿cómo declara la Biblia? Muerta. Número dos. Todas las iglesias fueron cerradas, se prohibió la adoración a Dios por decreto de asamblea, que era el cuerpo legislativo de Francia. Número tres. Decidieron, miren hasta qué extremos llegaron. Decidieron que la semana sería de diez días. El día de descanso fue abolido, que es el sábado, y en su lugar se consagraba un día cada diez días para la orgía y la blasfemia. Francia, ¿acaso no se representaba Sodoma y Egipto? Y aquí está la Sodoma. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo todo esto encaja perfectamente? Ahora la historia lo comprueba. Número cuatro. Se negó abiertamente la existencia de Dios. Número cinco. Una mujer inmoral fue denominada diosa de la razón y las personas deberían adorar a esa mujer. Número seis. Quedó prohibido todo tipo de culto religioso. Dios no existe. ¿Qué decía Faraón? ¿Quién es Dios? Es por eso que simbólicamente se llamaba Sodoma y Egipto. ¿Y cómo que Cristo murió? Cristo murió en sus seguidores. Los cristianos muertos por esta causa, por su lealtad a Dios. Cristo estaba muriendo también ahí. Jesús acaso no dijo, cualquiera que ustedes hagan, lo que ustedes hagan, a uno de estos mis hermanos más pequeños. Dios, a mí lo hiciste. Mira lo que dice el versículo once. ¿Vamos a leer la Biblia? Once, once. Primera de Corintia, perdón, Apocalipsis capítulo once, versículo once. ¿Alguien quiere leer? Oliver. Pero después de los tres días y medio, entró en ella un aliento de vida envidiado por Dios. Se levantaron sobre sus pies y cayó un gran terror sobre quienes los veían. ¿No dice que la bestia de la misma lo mató? ¿Lo mató o no lo mató? Sí. Tres años y medio, dijeron. Dile, no existe. Dios no existe. Pero dice que esos testigos resucitaron. ¡Wow! Después de tres días y medio, ¿qué cosa pasó después de tres años y medio en Francia? Nuevamente, por otro decreto, tuvieron que permitir la religión. Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y cuando se levantaron estos testigos, ahora sí, intimido a todos. ¿Qué significa esa resurrección? Mira lo que dice el versículo dos y tres. Oyeron una gran voz del cielo que le decía, subida acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron un número de siete mil hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. ¿Qué cosa pasó? Miren, cuando ellos declararon que la Biblia fue muerta, que Dios no existe, dice, después de esos tres días y medio, Dios lo resucitaría. Vengan, suban para acá. ¿Saben qué cosa sucedió después de esto? Después de haber declarado muerta la Biblia, empiezan a surgir las sociedades bíblicas. Una resurrección de la Biblia. Y esta resurrección es para iluminar a todo el planeta. Allí se creó la sociedad bíblica británica en 1804, la sociedad bíblica americana en 1816. Y miren, antes de 1804, antes de la primera sociedad bíblica, la Biblia había sido impresa y distribuida en apenas 15 lenguas. Hasta diciembre del 2012, hace algunos años atrás, ya fueron registradas publicaciones de texto bíblico en más de 2.500 lenguas diferentes. ¿Acaso no es una resurrección? Dios siempre tiene sus planes para su pueblo, para guardar su palabra. Han podido surgir muchos enemigos. Muchos han querido destruir la Biblia. Pero Dios preservó poderosamente su palabra. Ese libro que hoy tenemos en las manos es un tesoro. Fue perseguida, declarada muerta. Pero hoy llegó a nuestras manos. Dice que el diablo tuvo tres intentos con desaparecer la Biblia. Explico las tres. Primero, persecución. Persecución abierta contra la Biblia. Pero mientras más los perseguía, más lectores tenía. El segundo intento del diablo se llama difamación. Estoy poniendo las tres con on para que ustedes no se olviden. Primero, persecución. La segunda es difamación. ¿Saben qué hizo el diablo? Levantó falsos testigos diciendo la Biblia es un libro de cuentos. Aparecieron hombres de la alta crítica diciendo eso es fábula. No está comprobado. Pero luego Dios levantó arqueólogos, biólogos, levantó gente de ciencia para decir, señores, la Biblia tiene la verdad. Comprobado científicamente. El diablo ya no podía ni por persecución ni por difamación. Ahora usa un tercer método que es el que sí le ha dado éxito. Distracción. ¿Cuántos tienen la Biblia solamente como un amuleto? ¿Cuántos tienen la Biblia solamente ahí en la cabecera de su cama para que no les dé pesadillas? ¿Cuántos tienen una Biblia, un ejemplar? Yo me quedo sorprendido cuando llego a casas y veo lindas versiones. Yo amo las Biblias. Yo tengo muchas versiones de Biblia. Esta Biblia es una de las Biblias que solamente uso para este programa. Para otro tengo otra Biblia. Amo la Biblia. Pero veo tanta gente que tiene lindas versiones y nunca la lee. Nunca la abre. Gente que solamente busca sensaciones. Nunca busca la verdad. Gente que va a la iglesia para decir, quiero sentirme bien. Oh, aquí me siento bien. Eso es suficiente, querido. La Biblia, la verdad tiene que estar en tu corazón. David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nunca cambies la palabra de Dios. Esto es un tesoro en nuestras manos. ¿Sabes cuál es la última estrategia del diablo? Es que hoy es que hoy podamos tener la Biblia y no estudiarla. Pero es más, es que alguien pueda tomar la Biblia y distorsionar su contenido. Empieza a tomar un texto, otro texto y otro texto y arma así cualquier herejía fuera de su contexto. El diablo ha tenido éxito. ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabe que este libro tiene poder. Y es más, él hasta puede usar la palabra de Dios para decirte una mentira. Por eso es que hay tantas religiones en el mundo con Biblia en mano. ¿Hablando qué? ¿Filosofías? Cualquier cosa menos la palabra de Dios. Querido, busco una iglesia que lea la Biblia, que predique la Biblia, que abra la Biblia, que ame la Biblia, que ésta sea su fundamento. Y ahora yo te voy a desafiar. No busques sensaciones en iglesia, ni emociones. Busca la verdad. Este es el libro que te muestra el camino, que tiene poder. Ábrela, estúdiela. Deja que Dios te revele su voluntad. Voy a invitar a Keila que venga para cantar. Mientras ella canta, quiero que tomes tu Biblia. Puedes abrazar tu Biblia. Puedes cerrar tus ojos y orar y decir, Señor, quiero amar tu palabra. Quiero guardarla en mi corazón. En sus manos se hallaba perdón y su mirar de amor. Y su mirar de amor hacía cualquier pecador. Jesús llevaba consigo la vida. Jesús llevaba consigo la vida. morir de amor. Morar el dolor y salvar. ¿A quién lo negó? Cristo Jesús, el Hijo de Dios El mundo no quiso oír Su llamar, esos sordos oír A modos hablar, eso a muertos Resucitar, y quien acepta De ese favor, Él daría su amor Jesús vino a morir Para ser nuestro salvador Él asumió toda forma humana Y como siervo aquí caminó Siendo el Señor del cielo Tierra, el mar escogió Humillarse por mí Allá en el calvario, en el triste momento Lastimaron su corazón Clavos en manos y pies Marcaron por siempre al autor De la redención Cristo Jesús, el Hijo de Dios El mundo no quiso oír Su llamar, hizo sordos oír A modos hablar, eso a muertos resucitar Resucitar, y quien acepta Haces de favor, Él daría su amor Jesús vino a morir Jesús vino a morir Jesús vino a morir A modos hablar, eso a muertos resucitar ¿Y quién aceptas ese favor? Hoy te daré Jesús, amor Dime, amor, para ser nuestro salvador Vino a morir para ser nuestro salvador Con mucha tristeza Yo puedo ver como mucha gente toma la Biblia Para vender la fe Iglesias llenas predicando prosperidad Pidiendo dinero Negociando gente Hace unas semanas yo leí un anuncio Que me llenó de mucha tristeza Un líder decía Vendo iglesia con 100 miembros ¿Hasta qué extremo se llega? Negociar la fe Iglesias donde solamente piden dinero Y no se predica la Biblia Iglesias donde solamente hay griterío Y no hay palabra Eso no es el problema La palabra tiene que ser exaltada La Biblia tiene que ser abierta Tiene que ser revelada y mostrada como es ¿Sabes qué me da pena? Como hay tanta gente que puede creer En tanta falsedad Teniendo la verdad tan cerca de su corazón Toma la Biblia Lee la Biblia Y haz lo que ella te hace Podemos orar Querido Dios Gracias porque tu palabra Nos saca de la oscuridad Para llevarnos a tu verdad Gracias porque nos das libertad Gracias por Jesús nuestro Salvador Que nos redimió y nos dejó Esta maravillosa palabra Esta maravillosa luz Para conocer el camino cierto Permite que podamos exaltar tu palabra En nuestra vida Podamos leerla Guardarla Aplicarla en nuestra vida No podamos ser engañados Por cualquier viento de doctrina Que nuestras creencias Estén fundamentadas solamente En tu palabra En el nombre de Jesús Amén Gracias por acompañarnos En este programa de Biblia Fácil Te espero la siguiente semana Con Biblia en mano Reúne a toda tu familia A todos tus amigos Para poder seguir descubriendo Verdades maravillosas Que Dios reveló A través del libro de Apocalipsis Que Dios te bendiga Un gran abrazo para ti Nos encontramos la siguiente semana Aquí Este episodio Este episodio fue muy bonito Y me hizo pensar En los tiempos actuales Aunque el pastor dijo Que haya pasado hace algún tiempo atrás Con la sociedad como está ahora Pasando vulgaridad Cosas similares A lo que era en el pueblo de Sodoma Eso me hace pensar En lo que está sucediendo actualmente Muy interesante la revelación Que hoy nos fue explicada Durante la época de la revolución francesa Y como conclusión Llamaba a la reflexión De no tener nuestras Biblias Como adornos Y en verdad Abrirlas Y poder Aplicarlas En la vida cotidiana Bueno Este capítulo fue Extraordinario La importancia que tiene la Biblia La importancia de abrir la Biblia Porque muchas veces Lo tenemos como adorno en la casa De abrir De experimentar esa verdad Que hay en ella Y por sobre todas las cosas Llevarlos a la práctica Capítulo tras capítulo Estoy entendiendo más Y sé que la única verdad Está en la Biblia Y estoy muy bendecida Y pienso que Todo lo que me llevo de acá Voy a Es para Una nueva vida para mí ¡Gracias! ¡Gracias!